Se estrenó este 29 de enero el drama Sweet Trap, protagonizado por Xie Bin Bin y Sang Miao Yi. Los novios de infancia se convierten en enemigos felices en un instante. Cuando el distante chef Yang Ye, interpretado por Xie Bin Bin, conoce a la talentosa chica Lin Nai, interpretado por Sang Miao Yi, qué tipo de historia de amor se desarrollará debido a arrebatar el cuchillo, la trampa dulce, se estrenó por Tencent.